José Torres Bueno, Chepa, ahí te mandaron un saludo los desvelados y como ellos, hay muchos en Chicago, en Nueva York, en Arizona, en Texas, en Florida que piensan lo mismo que él, solistas, bandas, norteños No, hombre, si supieras lo que piensan de ti detrás de cámaras, cabrón Pero bueno, lo que pasa es que no te lo dicen porque saben que eres reocicón y al rato vas a andar colgándote de su fama Pero bueno, tú sigue haciéndote chaquetas mentales que todos son tus amigos Pero bien, por la banda Los Desvelados Y también de parte de su amiga La Kikis Vas y chingas a tu madre Sincero y honesto Así como el de Los Desvelados Pinche Chepa, de veras, estás bien pendejo, la neta ¡Gracias! ¡Gracias!